Hace seis meses que terminé un ciclo formativo de administración y soy uno de los muchos jóvenes que no tiene empleo. Continuamente miro empresas relacionadas con el sector para enviar currículum allá donde haga falta. Por eso necesitamos ese empleo que tanto nos prometieron y que, por supuesto, sea un empleo digno. Por eso, Monago quiere mi empleo ya.